Gracias Edison, nosotros vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal allá en Los Ángeles, en Estados Unidos. Hablamos de Cristian Velasco. ¿Cómo estás Cristian? Buenos días, bienvenido a esta primera edición. ¿Cómo estás Edison? Muy buenos días, un saludo para toda Bolivia desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Aquí son las 4 de la mañana, estamos a 17 grados centígrado, hoy día está un poco más fresco aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y bueno, mucha repercusión sobre la intervención del día de ayer del presidente Alberto Fernández en la Argentina. Sin duda eso es lo más importante y queremos conocer, más allá de toda la agenda económica o el objetivo principal de esta cumbre, creo que ha sido planteada y creo que la agenda mediática ha llevado adelante la postura que han tenido los representantes, como también jefes de Estado, en cuanto a esta exclusión de los tres países. Así es. Bueno, primero, antes que nada, informar que inauguró oficialmente la Cumbre de las Américas el día de ayer en su parte de intervenciones de jefes de Estado, el presidente de Estados Unidos, quien hizo un llamado a todos los mandatarios del continente a trabajar juntos para demostrar el poder de la democracia, señalaba en su discurso. Posteriormente hicieron uso de la palabra los representantes de organismos regionales, como la CELAC, y es en esta condición que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, hizo uso de la palabra para señalar de forma categórica que la Organización de Estados Americanos necesita una reestructuración y que necesita remover de inmediato a quienes la conducen, si es que el organismo quiere ser respetado y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada. Eso fue parte del discurso del presidente Alberto Fernández. Además, lamentó que no todas las naciones estén presentes en esta Cumbre de las Américas y pidió una Latinoamérica unida y sin exclusiones. También señaló que el silencio de los docentes nos interpela, decía el presidente Alberto Fernández, en alusión a la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y también señalaba como parte de su discurso que para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer un derecho de admisión sobre los países miembros del continente. En clara alusión a esta decisión unilateral y bastante cuestionada por diferentes jefes de Estado por parte del presidente de Estados Unidos Joe Biden. En relación a Bolivia, el presidente Alberto Fernández también mencionó el golpe de Estado y señaló como parte de su discurso que se ha utilizado a la Organización de Estados Americanos como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Y además de esto hizo hincapié en que Estados Unidos se apropió de organismos económicos como el Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas, dando continuidad a una política hegemónica que habría sido fortalecida por Donald Trump. Bueno, Cristian, ese es el resumen que se tiene para lo que fue a la jornada pasada y nosotros estábamos al pendiente también porque inclusive en la locución el presidente de los Estados Unidos decía que o llamaba a que se pueda desarrollar y fortalecer el que todo el continente americano pueda trabajar junto para demostrar el poder de la democracia. Sin duda ha tenido también repercusiones en diferentes espacios. Así es, Oscar. Fue más contundente esta serie de intervenciones, no solo del presidente Alberto Fernández, que se sumó a la que ya venían haciendo cancilleres y algunos embajadores en relación a la posición de Estados Unidos. De cierta forma podríamos decir que las palabras de inauguración del presidente de Estados Unidos quedaron desapercibidas ante la contundente posición de países latinoamericanos que rechazaron esta política de exclusión del presidente Joe Biden. Claro que sí. Ayer también veíamos al canciller del Estado Plurinacional de Bolivia estaba reunido con miembros del PNUD, que fue una fotografía que era muy importante porque también se estaban tocando otros temas que van en la misma línea del Estado Plurinacional de Bolivia. Así es, en el marco de la Cumbre de las Américas también se dieron reuniones con organismos multilaterales y con algunos países también. Y parte de estas reuniones que se confirmaron fue con la CIDH, por ejemplo, con los directivos de la CIDH. ¿Qué temas se tocó, Cristian? ¿Qué temas se tocó, Cristian, con los...? Temas contundentes a la agenda que tiene Bolivia con la CIDH, temas de justicia, de seguimiento al respeto a los derechos humanos y de la misma forma también con el PNUD, planes de desarrollo para nuestro país, que son reuniones de rigor con este tipo de organizaciones multilaterales, de las cuales también es parte de nuestro país. ¿Cuál es la agenda para esta jornada, ya finalizando lo que va a ser la Cumbre de las Américas, Cristian? Bueno, para el día de hoy se reinicia esta ronda de la sesión plenaria con intervención de líderes de Estado, donde comienza a las 9 de la mañana y empezará a hacer el uso de la palabra antigua y barbuda. Entre los países destacados que el día de hoy van a hacer uso de la palabra están Brasil, Canadá, y bueno, la mayoría de los países de la región. Entre ellos también está Bolivia, que será la última en hacer el uso de la palabra. Luego de que haga uso de la palabra, reitero, la OEA, donde veremos la posición de Luis Almagro, y posterior a eso será Bolivia. También hay que mencionar que el día de hoy hará uso de la palabra México a través de su representante, Ebrard, que es también una de las posiciones esperadas dentro de esta cumbre, por lo que habrá mucha atención en lo que se pueda decir hoy sobre la situación de nuestro continente. También señalar que a las 8 y media de la mañana está previsto como parte de la agenda de la Cumbre de los Pueblos, que es esta cumbre paralela de organizaciones sociales y movimientos de todo el continente, asistir a puertas de la Cumbre de las Américas para intentar entregar una carta al presidente Joe Biden, que estará llegando a dar inicio a esta plenaria. En esta carta, la Cumbre de los Pueblos rechaza la exclusión de los países de América y la actitud intervencionista de Estados Unidos y de la OEA, que ellos consideran como una organización anexa a la política exterior de Estados Unidos. Muy bien, Cristian, estaremos al pendiente de todos esos detalles y cómo va desarrollándose ya casi en la recta final de la Novena Cumbre de las Américas. Gracias por este contacto. Muchas gracias, un saludo para toda Bolivia y estamos en contacto con toda la información. Gracias, Cristian Velasco, corresponsal de Avia Yala Televisión desde Los Ángeles, Estados Unidos, para brindarnos toda la información y los detalles en torno al desarrollo de la Novena Cumbre de las Américas. Pero nosotros seguimos hablando de este tema y por supuesto...